Florencia Aranguren nació el 20 de noviembre de 1993 en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Desde muy pequeña amó el arte, en especial el dibujo. La joven pasaba horas y horas dibujando, lo hacía a la perfección, porque cuando terminaba sus obras, su mejor amiga Macarena las convertía en bellos tatuajes que quedaban plasmados en los cuerpos de sus clientes. Estos los atesoraban con mucho amor. La joven bonaerense, además de ser una maravillosa dibujante, también practicaba acrobacias sobre trapecio en su bello Buenos Aires. Allí asistía a clases grupales, liderado por una trapecista profesional, quien hacía presentaciones grupales. Florencia era excelente en todo lo que hacía. Sus shows eran tan extraordinarios y arriesgados que ponían los pelos de punta de todo su público y a unos cuantos les hacía sentir vértigo al ver las piruetas que hacía sobre el aire. Sus familiares y conocidos estaban orgullosos y encantados con sus presentaciones. No se perdían ni una de ellas. Por eso, cuando se enteraron por los medios de comunicación de su inesperada partida, quedaron devastados y no lo podían creer porque la joven trapecista dejó una huella inolvidable en cada uno de los que tuvieron la fortuna de verla. Florencia era amante de la música, de la filosofía y lo demostraba en sus redes sociales donde compartía su pasión por ellos con sus seguidores pero nada se igualaba al amor que sentía por los animales y en especial por los perros. En cada viaje que realizaba iba acompañada de su amigo peludo compañero de aventuras llamado Rocco. Rocco la acompañó hasta su último respiro. A raíz de la situación económica y política que enfrenta el país de Messi muchas personas se van en busca de un futuro mejor y Florencia no fue la excepción. La joven planeó mudarse a vivir a Brasil de forma indefinida pero primero vivió un par de años en España donde no se sintió muy cómoda y como ya conocía a Brasil y su mejor amiga Macarena vivía allí en Ciudad de Búzio acordaron con Florencia que se mudaría porque ya conocía y todo le era familiar. Macarena era la chica que tatuaba los dibujos de Aranguren ambas eran inseparables. Ese fue uno de los motivos para que la joven quisiera quedarse en Búzios. Macarena llegó junto con su perro a Brasil el 2 de diciembre de 2023 pero cuatro días después de su arribo al país de la Zamba le sucedió algo aterrador que truncaría su anhelo de disfrutar del sol y de las playas de Búzios. Florencia cuidaba de Rocco como si fuera su hijo por eso lo llevó a control con la veterinaria y al día siguiente tenía que regresar con él para continuar con el tratamiento pero pasaron horas y horas y Florencia no llegaba a la clínica con su amigo de cuatro patas. Eso puso en alerta a la veterinaria porque Florencia no faltaba a las citas de Rocco pero esta vez alguien se interpuso en su camino. Eran las 8 de la mañana de ese fatídico día cuando un vecino de la zona encontró el terror frente a sus ojos. Este vecino hacía su rutina de caminar por la playa de la región de lagos al sur de Búzios cuando vio un bulto extraño a lo lejos. En principio no quería acercarse pero la curiosidad lo venció y quiso saber qué era eso. Cuando estuvo enfrente del bulto quedó lleno de espanto y terror temblando ante lo que vieron sus ojos. Era el cuerpo de una joven ensangrentado que yacía en la arena y a su lado estaba su fiel compañero, Rocco con una mirada tan triste que parecía un ser humano. De inmediato el hombre dio aviso a la guardia civil quienes llegaron al lugar revisaron el cuerpo de la fallecida y notaron que tenía varias heridas de arma blanca en todo su cuerpo. Mientras los efectivos realizaban su tarea de rastrillaje en la zona para encontrar pistas que lo llevaría a quien cometió ese atroscrimen. Rocco permaneció fiel junto al cuerpo de su dueña cubierto de sangre. La policía brasileña quería atrapar al asesino en tiempo récord. Para lograrlo tenían que actuar rápido porque eran conscientes de que las primeras 48 horas eran claves para encontrar pistas. Por eso revisaron las cámaras de seguridad de la zona y encontraron imágenes de la víctima caminando por la vereda de una cinta asfáltica sin tránsito que llevaba a su perro con una correa y una mochila oscura en sus hombros. La cámara la siguió hasta llegar a una curva donde da un giro hacia la derecha y se le pierde el rastro detrás de una frondosa vegetación que adorna la vía. Esa fue la última vez que se vio con vida a Florencia. Después de 20 minutos pasó un hombre montado en una bicicleta, playera y con una gorra como tratando de esconderse. Por el mismo lugar pasó otro hombre caminando. No pasó nadie más por ahí hasta que llegaron las autoridades. El sujeto de la gorra era sospechoso. No había espacio para la duda. Poco después del hallazgo, la policía militar de Río de Janeiro fue alertada del crimen y tomaron intervención en la investigación. Al ver las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, al instante hicieron reconocimiento del sospechoso. Ese mismo día, la policía irrumpió en su domicilio ubicado en una posada cerca del lugar de los hechos. Pero antes de detenerlo, lo llevaron al lugar de los hechos. Cuando el perro lo vio, le gruñía y le ladraba y estaba furioso porque sabía que él era el que le había hecho daño a Florencia. Esta fue una pieza clave para acusarlo del crimen de la joven trapecista. Luego de la identificación del agresor, el animal fue entregado a la amiga de la víctima. El cuerpo de Florencia Aranguren fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizar la necropsia. En los análisis, se dieron a conocer macabros detalles del deceso de Florencia. Y en el informe preliminar, se constató que Florencia tenía varias heridas cortantes en el cuello y nuca, pero también cortes defensivos en las manos. Esto demostró que había luchado contra su agresor. El posible asesino tenía marcas en su cuerpo. Parecía tener rasguños producidos por una lucha con la víctima. Y no solo eso, la policía también descubrió que luego de cometer el asesinato, se había bañado en un intento de eliminar las pruebas de su crimen. Pero de nada le sirvió cuando allanaron su vivienda y encontraron ropa interior de mujer con manchas de sangre. Esto fue tomado como pruebas para análisis. A ver si se trataba de Florencia o de otra víctima. ¿Pero quién era el individuo? ¿Y cómo es que la policía lo identificó tan rápido? Se llama Carlos José de Franca, de 32 años de edad, oriundo de Quepapá, una ciudad de Pernambuco, pero hacía tres meses que vivía en Fuiminense, a media hora de bucios. El sujeto trabajaba en la playa José Monsalves, zona donde ocurrieron los hechos. Tenía un gran prontuario, tenía antecedentes penales desde que tenía 16 años de edad. Había sido condenado a 15 años de prisión intramural por robo, lesiones y abuso a un adolescente en la región norte-oriental de Brasil, pero jamás cumplió con su condena. Todo ocurrió en marzo de 2019 en la zona del matadero público de la ciudad de Quepapa. El hecho ocurrió cuando el individuo abordó a la adolescente y a dos amigos con un arma de fuego. Primero les robó y después se la llevó a un lugar solitario para abusar de ella. El tipo había sido detenido y condenado, pero estaba en libertad porque la condena fue reconvertida a régimen semiabierto. El criminal podía andar por las calles como si nada. Durante todo ese tiempo se mostró tranquilo, sin dar problemas, esperando a su próxima víctima para atacarla. Cuando la policía identificó a la víctima como a una argentina, a Florencia, se comunicaron con su amiga Macarena, quien residía en la localidad de Cabo Frío, a 25 kilómetros de distancia. Con el corazón roto y sumergida en una profunda tristeza, se presentó ante la morgue para identificar a su querida amiga. Después de hacerlo, tuvo la difícil tarea de llamar a la familia de Florencia para darles la noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Después de escuchar esa nefasta noticia, la familia viajó esa misma noche a Brasil para reclamar los restos mortales de su familiar. Tuvieron que cremar el cuerpo y comenzar con los trámites para repatriar las cenizas. En el momento de la cremación estuvieron presentes la hermana de la víctima que se llama María Arangure y el cuñado. No podían creer que la joven trapecista de 31 años de edad se hubiera marchado tan pronto. En el velatorio y posteriormente en la cremación estaba presente Rocco, que no se separó del ataúd ni por un solo instante hasta no darle el último adiós. Finalmente, la familia pudo repatriar las cenizas de Florencia para darle cristiana sepultura con el resto de la familia y sus amigos cercanos. Macarena, su amiga brasileña, le dedicó un sentido posteo en Instagram que decía lo siguiente, para vos que cruzaste un océano para abrazarme y conocerme de nuevo. Fuiste mi mejor regalo que me dio Dios. Cada palabra que compartimos está grabada en mi corazón. Te amo. Rocco, por su parte, encontró una nueva compañera, Macarena. Ella es ahora quien postea sus fotos y está totalmente recuperado del trauma que vivió por la pérdida de su compañera. Dos días después de los hechos, el Frente Feminista de Bucios organizó una manifestación en las calles que terminó frente a la municipalidad. Allí, una gran cantidad de mujeres gritaron y pidieron ayuda exigiéndole a las autoridades que dejaran de ignorar los feminicidios y tomaran cartas en el asunto. A la vez que gritaban Todas somos Florencia, ni una menos. Clamaban justicia por la joven argentina y un sinnúmero de brasileñas que tuvieron el mismo destino sin conseguir justicia. Las protestantes colocaron una bandera frente de la municipalidad con la leyenda que decía Bucios, tus mujeres lloran por los feminicidios. Pero la conmoción no fue solo en las calles, las redes sociales no se hicieron esperar y rápidamente se hizo tendencia con el numeral Todos somos Florencia. No falta decir que cientos de comentarios colapsaron el internet. La población brasileña estaba harta de quienes debían protegerlas y simplemente ignoraban el problema haciendo oídos sordos. Pasados dos meses la justicia avanzó en la causa contra Carlos José de Franca, el acusado de cometer el crimen. La jornada de imputación de cargos duró siete horas y testificaron huéspedes de la posada donde vieron cómo el asesino se lavó las manos ensangrentadas, la hermana de Florencia y sus padres a través de video llamada por Zoom y cómo era de esperarse en la corte estuvo presente Rocco, quien fue un gran testigo. También testificó el hombre que encontró el cadáver de Florencia y su amiga del alma, Macarena. El criminal enfrentará de dos a treinta años de prisión mientras Edith de sentencia permanecerá encarcelado. Por supuesto, él negó los cargos. La cifra de feminicidios en Brasil y en toda América Latina es alarmante. Esperamos que esto cambie y que no haya una menos. Así concluimos con este caso. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si les gustó este contenido los invitamos a suscribirse, comentar, compartir y dar like. Cuídense. Gracias. Gracias.